Dios realmente me ha dado una segunda oportunidad. La actriz colombiana estuvo a punto de perder su vida por causa del 19, pasó más de 13 días en coma. La actriz Inés Prieto, quien interpretó a Doña Hortensia en Pasión de Gavilanes y recordada por decenas de papeles más en la televisión colombiana y teatro, es una de las sobrevivientes de esta enfermedad, quien en entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión habló sobre su batalla contra el 19, que le dejó serias secuelas y la tuvo al borde de perder la vida. Según contó la actriz en una entrevista en La Red, todo empezó cuando sintió un dolor en la garganta, pero ella no se preocupó porque pensó que todo se trataba de una simple gripa. Sin embargo, con el pasar de los días todo empeoraba y decidió ir a urgencias, donde decidieron conectarla a un tanque de oxígeno, debido a la baja saturación que tenía. Estuve hospitalizada 24 días, de los cuales estuve tres en una UCI y me tuvieron que hacer una nueva intubación. Estuve en coma inducido durante 12 días, pero ya recuperé la voz, porque quedé totalmente sin voz y también la parte física, cuando me fueron a parar las piernas, no me respondieron, narró. De igual manera, Inés Prieto comentó que toda esta odisea con el 19 la llevó a perder un total de 13 kilos. Afortunadamente, ahora sigue recuperándose y se siente agradecida de poder ser una de las personas que después de una larga lucha, logró vencer la enfermedad y regresar a su hogar. Por último, la mujer aseguró que le agradece esta nueva oportunidad a Dios y a todas las personas que estuvieron pendientes de ella, pues recibió muchos mensajes que le llenaron de energía para salir adelante y luchar en esta segunda oportunidad que le da la vida. Su experiencia, como la de muchas otras personalidades, se suma a las voces que hacen un llamado a la ciudadanía a mantener el autocuidado para prevenir el contagio y sufrir graves consecuencias por la enfermedad. Esperamos que la actriz colombiana se pueda recuperar al 100%. Le enviamos un fuerte abrazo.